Este es el estuche del rotomartillo SDS de Stanley. Cuando compramos este rotomartillo, viene con un estuche muy robusto, su varilla de profundidad, este hule que ahorita les voy a enseñar para qué es, y viene con una, dos, tres, cuatro, cinco brocas y un cincel. Bien, el cincel es de punta, una broca que tenemos aquí de seis milímetros, una broca que tenemos aquí de diez milímetros, una broca que tenemos aquí de seis milímetros, otra de seis, una de cinco milímetros y una de ocho milímetros. Para los que andan buscando brocas de concreto en milímetros, para el SPAXRA, por ejemplo, pues este viene bien. Vamos a ver el taladro, vamos a verlo funcionar. Bueno, pues este es un rotomartillo de la marca Stanley de 800 watts. Su capacidad máxima de perforación, obviamente en concreto, es de 26 milímetros, o sea, poco arriba de una pulgada. Y el modelo en la caja dice que es el SHR263KA. Cuenta con doble aislamiento y cumple con las normas. Va de cero a mil ciento cincuenta revoluciones por minuto y de cero a cuatro mil trescientos golpes por minuto. El cambio de izquierda a derecha se hace aquí, en esta parte, junto al gatillo. El gatillo es largo para poderlo funcionar con dos dedos, bien engomado en esta parte. Es de tres modos. Aquí, en esta parte, es solo taladro. Apretamos esta parte y podemos cambiar en esta, en este modo es rotomartillo, es decir, gira y golpetea. Y hacia abajo solamente va a golpear para el modo de cincelador. Aquí en esta parte va la varilla medidora de profundidad. La varilla medidora tiene el botón de traba para el gatillo y la velocidad la podemos regular también en el gatillo. Como ya saben muchos de ustedes, las brocas SDS Plus cuentan con unas hendiduras en esta parte del zanco para poner las broncas. Las brocas... Listo. Solo se insertan y una vez que hacen clic, ya está listo. Este sistema de encastre es mucho mejor que el de los bloqueos tradicionales, ya que si se atora la broca no se patina. Cuando vamos a perforar sobre un techo, se le pone este hule aquí para que el polvo que vayamos generando quede en esta parte y no llenemos todo el taladro del polvo. Ahora tengo esta broca Dewalt en una pulgada. ¡SUSCRÍBETE! 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 Pues según la EPTA tiene 2.4 joules de fuerza de golpe. Pues bueno amigos, creo que no hay mucho que mostrarle en estos taladros con las funciones tradicionales, básicas. Vamos izquierda a derecha, velocidad variable en el gatillo, 3 funciones, que es taladro normal, taladro con percusión y solo percusión. Una herramienta con una muy buena relación valor precio. Tenemos estuche de plástico, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 brocas más un cincel. Tenemos la barra medidora de profundidad, la tapita de hule para el polvo. Y pues se me hace una muy buena relación valor precio, se siente fuerte, se siente rudo. El broquero, aquí esta parte está como las Dewalt, o sea grandota pues. Bien la calidad de plásticos, bien el armado. Soft grip aquí en la parte de atrás. Entonces yo creo que es una muy buena compra por su precio. Obviamente pues si no es un Dewalt, pero pues para ser de esta gama profesional creo que es una muy buena herramienta. Bueno amigos, pues yo les muestro las herramientas a las que me dan acceso. Muchas gracias a Stanley, muchas gracias a Ferretera Kimura. Y pues les agradezco de verdad mucho que me permitan ustedes abrir sus computadoras y entrar. Para mostrarles lo que me hacen favor de darme para que lo mostremos. Ustedes deciden si es apropiado o no para sus necesidades. Muchas gracias y nos vemos el próximo vídeo. Saludos a todos.